No, porque ahora va a haber, ustedes ya se están dando cuenta que va a haber un momento de que no va a poder entrar a la iglesia o alguien de la iglesia a darle palabra. ¿Sí? Entonces, mi intención es compartirles cómo es que se debe orar a Dios, cómo se debe ayunar a Dios para que ustedes mismos no dependan de nadie de la iglesia. Entonces, la forma en que se debe dirigir uno a Dios, primero es quebrantamiento, arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos a veces que están en esta situación para hacer una cosa en nuestras vidas y moltear a ver a Dios. ¿Sí? Porque todos hemos pasado por eso. Y más si somos rebeldes. Le digo por experiencia. Entonces, cuando estamos en una situación como esta, donde las autoridades no le hacen caso, aunque usted venda demanda, vaya con su procurador de salud y no le haga caso, aunque vaya con la directora y no le haga caso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda hacer? La Biblia enseña que nosotros tenemos un abogado al cual podemos ponerle nuestro caso para que él se haga cargo y Dios, después del universo, decrete juicio. Entonces, ¿pero cómo podemos llegar a Dios para ponerle nuestro caso y Dios juzgue? ¿Sí? La primera que pide Dios es humillación, quebrantamiento, reconocimiento, aplastar el orgullo. ¿Sí? Es lo primero que debemos hacer. Ya una vez que uno se quebrantó, se humilló, se le dio a Dios, perdóname, ¿sí? Hice algo mal, te pido perdón. ¿Qué es lo que viene? La petición. ¿Sí? Nadie se puede acercar a Dios con un corazón doble. Nadie puede ayunar a Dios con un corazón doble. Es decir, que nadie puede ir ante la presencia de Dios con un corazón como el de Caín. ¿Sí? No te puedes presentar delante de Dios con un corazón, ¿sí? Con un corazón corrompido y con una mente perversa tratando de matar a tu hermano. No puedes acercarte a decir adiós. Entonces, por eso Dios pide humillación, humildad. Entonces, cualquiera puede ayunar, sí, cualquiera puede ayunar, pero no cualquiera Dios le recibe la ofrenda. Ejemplo, Adán, ejemplo, Abel y Caín. ¿Sí? ¿Por qué a Caín no le recibió la ofrenda? ¿Por qué? Porque Caín tenía pensamientos asesinos y al final asesinó a Abel. Entonces, no podemos acercarnos así a Dios, no podemos mucho menos ayunar así a Dios. A lo que voy es lo siguiente, ¿sí? Que nosotros venimos aquí a invitarles a que hagan una oración. Pero ustedes pueden ir más allá. Ustedes, en su casa, en lo secreto, donde sea, pueden establecer un trono, un templo o un lugar de oración a Dios. ¿Sí? No es necesario que vayan a la iglesia, no es necesario. Es recomendable, sí, porque tal vez, no es que tal vez, es que la alabanza es agradable a Dios. La alabanza abre los portales o las ventanas de Dios por las cuales Dios desciende su presencia. A mí me gusta ir a esas iglesias. Pero lo que voy es que no es necesario ir a la iglesia para humillarse delante de Dios. ¿Sí? Pueden orar ustedes aquí, donde Dios les dé a entender. Entonces, para ir delante de la presencia de Dios, primero tienen que quebrantarse. Señor, ahí está mi casa. Dejo el asunto de mi hijo en tus manos. Los doctores pronosticaron lo peor. Pero yo confío en que tú, yo confío en lo que está escrito en tu palabra. Que por esta razón fue, una de las razones fue que por esta razón tú me das a tu hijo amado. ¿Sí? Para que por medio de su llaga nosotros fuéramos sanados. Eso también incluye a mi hijo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos pedir la oración, por medio de la oración podemos pedirle a Dios. Pero si ustedes ayunan, es lo mejor. Porque el ayuno que representa, el ayuno representa restricción, sacrificio. El ayuno acerca a Dios. Porque de orar muchos oran. Y tal vez aquí muchos de los ayunos. Pero les aseguro que cuando uno ayuna, de la manera que ustedes lo entiendan, Dios lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el ayuno representa restricción. La restricción, como usted lo dijo, es falta de oxígeno. El escudo tu salto es como el viento. O por el aliento de Dios fue que le dio vida al hombre. Entonces la aflicción viene cuando estamos apartados de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entramos dentro de la presencia, entonces en automático estamos dentro de las promesas de Dios. A la cual nos podemos aferrar. Y estamos aferrados cuando hay problemas grandes. Más cuando influye a nuestros hijos. Entonces mi recomendación es, sí, vamos a orar ahorita. Qué bueno, vamos a orar. Oré a Dios. Su testimonio es importante. Me da gusto que su hijo se haya mejorado. Mucho gusto. Pero yo me voy. Ustedes quieran. ¿Qué van a hacer mañana? Pueden pedirle a Dios que le mande a otra persona. Lo pueden pedir. Dios se lo puede mandar. Yo he sido testigo de eso. Pero lo importante es que cada quien doble rodillas y cada quien pida a Dios. ¿Y cómo se le pide a Dios? Ok, humillación. Ok. ¿Hay algo mejor que eso? Sí. Quebrantamiento. ¿Hay algo mejor? Sí. El ayuno. Dios, inicio mi ayuno. Dios, te entrego esta carga en tus manos. Por favor, te dejo este asunto en tus manos. Tú sabrás lo que haces. Porque a veces Dios actúa de una manera que nosotros pensamos diferente. Entonces, uno también tiene que aceptar la manera en que Dios vaya a orar. Pero no por eso vamos a dejar de orar y ayunar. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de cada persona. Porque usted se respondió ese mismo día o el día siguiente. A otros, tal vez, Dios se tome su tiempo. Porque tal vez quiere tratar contigo algo más en ti. Sí. Nosotros venimos con la intención de orar con ustedes. Y si alguien sana, gloria a Dios. Pero Dios solamente sabe en qué tiempo hace su orar. ¿Sí? Entonces, no depende de nosotros. Es un asunto, en realidad, de Dios como ustedes. No de Dios como ustedes. Entonces, yo les recomiendo. Después de que yo me vaya, le damos la oración. ¿Sí? Que hagan un ayuno. Y si no están acostumbrados, no importa. Si es que Dios lo aguanté. Sí beben mi ayuno. Sí, quiero comer. No importa. A mí me ha pasado. Los primeros tres días que yo ayuné, el primer día. Digo, Dios, te pido señal de confirmación para entregarte el ayuno. Ya no aguanto. Primera vez que ayuno. Sí. Tienen que ser sinceros. Porque a nosotros no ha pasado. Nosotros vinimos hoy en ayuno. Lo único que hemos comido, lo dijimos hace dos días. ¿Sí? Y no te íbamos a venir en ayuno. ¿Sí? Para tratar de compartir su dolor. ¿Qué significa ayuno? Restricción. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Lo hacemos por amor a Dios porque así se lo enseñó. Y así lo estamos enseñando nosotros hoy día a ustedes. ¿Sí? Porque el amor al próximo, lo dijimos la vez pasada, es sacrificio. Lo que hizo Jesús. Entonces, el hecho de que tú, usted ayune, usted ayune, siendo madre o padre, en favor de su hijo, para Dios cuenta mucho. La oración del padre cuenta mucho para Dios. Entonces, si alguien así tiene un hijo, recuerda lo que enseña Ana. Cuando Ana tuvo un hijo, ¿qué hizo? Samuel. Lo entregó al templo de Dios. Porque Dios te puede resolver el problema. Porque hay gente de enfermedad, no hay problema. Es sano por la palabra. Pero ahí queda todo. Da la media vuelta, o sea, no se va. La intención de Dios es que a través de tu hijo, se lo entregue para los juntos del templo, pero también tu familia, tú, sea sano. Es decir, que también toda la familia entre a la presencia de Dios. Nada más tu hijo. Entonces, cuando nosotros vamos quebrantados delante de Dios, padre, te dejo a mi hijo, a tus manos, pero también te lo entrego para tu obra, tú sabrás lo que haces. ¿Es tu profeta? Si tú lo sanas porque tienes planes con él, no sé que tú lo vas a respaldar. Yo me hago un lado. Pero me entrego a ti también. Porque de nada sirve que Dios haga la obra en tus hijos si tú no te comprometes con Dios. Porque el compromiso es parejo. Si Dios obra en el hijo es porque también quiere obrar en el padre o en la madre. ¿Sí? Porque son los deseos de Dios, que toda la familia sea salvo. ¿Sí? Esa es la intención de Dios. Entonces, cada persona tiene que ser sincero consigo mismo y luego con Dios. ¿Sabes qué? Ok, mandaste una persona, dame palabra de gracia, te agradezco. En realidad siento que ya es el tiempo, ¿sí? De volver a ti. Puede ayunar de esa manera pidiendo a Dios y usted puede evitar ser fastidiada por el diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre. ¿Sí? Y cuando el diablo se revela o fastidia a una persona o a su hijo es porque Dios por lo general tiene un llamado a esa persona. ¿Sí? Porque el diablo no pierde el tiempo. ¿Sí? Por los vagabundos. Entonces, es por algo. Y son cinco meses que está aquí y representa la gracia de Dios. Cinco meses. Es por algo. ¿Sí? Entonces, cuestiono nada más de meditar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Algo he hecho mal? ¿Ok? Voy a analizarme, a meditar. ¿Y sabes qué? Necesito cambiar de vida. Algo estoy haciendo mal. Revelamelo tú porque a veces engañó ese corazón. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Ha pasado. ¿Sí? Pues eso así es. Porque te puedes gastar tu dinero, tu tiempo, y te quejadas. Y nosotros podemos, vamos a transmitir videos, ¿sabes qué? Esto pasa aquí en este hospital. Pero, oiga, si no, no resolvimos nada nosotros. Si vamos con los medios de comunicación, ¿estamos claros? O sea, si malo, cuando somos sinceros delante de Dios y nos entregamos este asunto a Dios, Dios obra. ¿Sí? Pero obra con la intención de que sean salvos todos. Entonces, vamos a orar. ¿Sí? ¿Cómo ayunar? Dios uno tres días. Dios, gracias a Dios, en tres días siempre me responde. Hasta ahora, gracias a Dios, tres días me responde. ¿Cuál es mi dieta? Simplemente como fruta o como cereal. Evito comer la carne. ¿Por qué? Porque Adán y Uva comían fruta. ¿Sí? Entonces, este ayuno a mí me sirve. Otros ayunan comiendo pan sin levadura, o sea, tortillas de harina sin levadura. ¿Sí? Tiene su simbolismo. Porque a Dios no te le puede acercar con un corazón duro o orgulloso. Sí, también he ayunado así. Una vez se me dio a entender y así comí. Por si hay de harina con aceite de olivo y jugo de uva. Sin saberlo, entendí que no necesariamente tienes que ayunar con agua, con fruta. Sino todo depende de la relación que tú tengas con Dios. Lo que le importa a Dios es el corazón. ¿Sí? Puedes pasarte aquí un día ayunando sin comer, sin nada. Y si te le aprecias tu corazón, doble, sin nada. Es amigo de persona que llevan 70 días, le traen el ayuno y le traen el ayuno y van directo al hospital. No es por días. No es por la comida. Es un asunto del corazón. Entonces, es algo que ustedes tienen que nacer de adentro. Yo les recomiendo más que oración, acompañado por el ayuno. Yo siento que a alguien por lo menos aquí le va a dar resultado. Porque a mí nunca me ha avergonzado. Hubiera sido sincero. Entonces a mí se me ha enseñado. Es lo que les vengo a compartir. Entonces, vamos a hacer un ciclo de oración. Vamos a orar por su familia, por sus hijos, por las personas. Las cosas son secundarias. Y bueno, vamos a empezar. Terminamos.